Señores, hoy tengo una cosa bastante interesante que enseñaros y tengo un tema muy interesante. Mira, tengo aquí una funda con una consola dentro y de hecho, fijaros, la consola es bastante interesante. No, no, no es la Nintendo Switch 2, ojalá. Mira, es la Nintendo Switch 1, la OLED, pero con unos mandos aquí acoplados bastante interesantes que lo hacen muy cómodo. Lo curioso es que la gente que ha fabricado estos mandos para la Nintendo Switch es una compañía que se llama Mobapad. Pues justamente esta gente con los que yo voy a colaborar dentro de muy poco en el canal y voy a hacer unas promociones interesantes, justamente esta gente han filtrado datos de la Nintendo Switch 2. Así, por la cara. Sí, la gente que han hecho este mando han filtrado cositas de Nintendo Switch 2. Eso sí, este vídeo está patrocinado por Giftsy, porque con Giftsy podéis comprar tarjetas de regalo más baratas y además las recibiréis en pocos segundos en vuestro email. Así que aquí os doy los pasos para ahorrar. Primero, compra el producto que quieras. Segundo, descarga la app de zen.com y escanea con ella el código QR que recibirás en tu email. Y último, y no pero yo menos importante, recibirás automáticamente un reembolso en tu cuenta de zen que luego podrás gastar en lo que tú quieras. Id a giftsy.com que tenéis los enlaces en la descripción. Pues vamos a hablar sobre este tema porque me parece súper interesante. Pero primero, vamos a ir por orden. Y a lo que me refiero con ir por orden... Bueno, pues primero de todo quiero dejar claro que hace tiempo que no hago un vídeo como tal de Nintendo Switch 2. Hace creo que un par de meses que no toco el tema Nintendo Switch 2. Porque quieras o no, la gran mayoría de rumores me parecen sacados de quicio. En plan, rumores que no tienen ningún tipo de lógica o cosas que no me parecen nada interesantes. Pero estos últimos días han salido ciertas informaciones de la Nintendo Switch 2 que me parecen creíbles precisamente por el orden de sucesos. Ojo al dato porque esto es muy interesante. Fijaros que básicamente el día de ayer Vandal sacó esta exclusiva. Sí, el medio de prensa Vandal, quien lo diría, tiene la exclusiva de Nintendo Switch 2. Donde conocen en primicia nuevos detalles filtrados de la próxima consola de Nintendo. ¿Qué pasa? Que yo cuando vi esto por primera vez dije... No, a ver, esto es Vandal. Esto es Vandal. No creo que Vandal me venga a mí con cosas realmente que sean reales y que sean tangibles. Yo pensé que esto iba a ser un clickbait bastante absurdo y sin ningún tipo de fundamento. Pero parece ser que a lo mejor, a lo mejor, y quiero dejar claro que realmente todo lo que voy a mostrar en este vídeo son rumores y son filtraciones que no tienen aún esa veracidad completa. Pero quiero dejar claro que esto en cierta manera me lo puedo llegar a creer. Quizás por el orden de acontecimientos. Fijaros, fijaros lo que ha pasado con Vandal porque es muy interesante. Vandal coge y nos filtra ciertos datos como por ejemplo que la Switch 2 va a ser más grande que la Switch normal, la Switch 1. Va a tener unos Joy-Cons nuevos magnéticos. Y ojo al dato que hay ciertos detallitos que revelan ciertas cosillas de la Switch 2. Lo que es interesante es que lo que comentan los señores de Vandal es que una persona que trabaja para Vandal, una persona que trabaja que es Rubén Mercado, estuvo en una convención de videojuegos, pudo hablar con ciertos fabricantes de accesorios para Nintendo Switch. Y estos fabricantes también están ya preparando cosillas para Nintendo Switch 2. Y lo que es interesante es que esta persona, Rubén Mercado, habló con ciertas compañías y estas compañías revelaron ciertos detalles de la Nintendo Switch 2. Claro, yo he visto esto de esta manera, digo, no me lo llego a creer, a lo mejor es un farol, a lo mejor esta persona se está inventando esto y quieren hacer esto por las visitas, por los clics y ya está, ¿vale? Puedo entenderlo, oye, hay que vivir de los clics, yo entiendo a la prensa en cierta parte porque yo soy youtuber y realmente vivo de lo mismo. Pero, aquí viene lo interesante, es que justo antes de Vandal, no, no justo antes, es que de hecho un poquito antes, espérate, hace un par de días antes de lo de Vandal, un par de días antes de lo de Vandal, surgió una empresa, Movapad, la misma que hace este accesorio de aquí, y soltó en una página web llamada Bilibili información de Nintendo Switch 2. Y claro, ¿sabes lo que pasa? Que lo que es interesante es que Vandal suelta información de que han hablado con ciertos fabricantes de accesorios, pero resulta ser que esta fabricante de accesorios ya reveló esta información un poquito antes de tiempo, antes que Vandal, y no solo antes que Vandal, sino que esta información es un poquito más completa que la información de Vandal. Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Que Vandal no robó esa información que han sacado en esa exclusiva de este artículo de aquí, sino que simplemente sus fuentes a lo mejor no tenían tanta información como los señores de Movapad. Lo que es interesante y lo que me hace creer que quizás esto sea real, es cómo algunos de estos detalles, por no decir casi todos los detalles que comenta Vandal, coinciden con los detalles que Movapad ha comentado aquí. La diferencia es que Movapad nos cuentan más cosas aún, a diferencia de Vandal. Por eso yo creo que esto puede ser real, porque si Vandal quisiera tener esa exclusiva incluso mejor, robarían esta información de Movapad, pero no lo han hecho, no han visto la noticia de Movapad y lo han robado y ya está. Es que resulta ser que, parece ser que Vandal de verdad habló con gente que están haciendo accesorios para Nintendo Switch, y pues parece ser que esto está siendo quizás real. Vamos a mirar qué es lo que dicen los señores de Movapad con respecto a Nintendo Switch 2, y qué funciones va a tener. Vale, pues aquí viene señores. Ojo al dato, esto es muy interesante. Un resumen de lo que han dicho, porque evidentemente está en japonés o en chino, no sé qué es esto. Así que os lo leo. El chip de Bluetooth de la Nintendo Switch 2 aún soporta los Joy-Cons y los mandos Pro, y aún siguen teniendo lo que es la vibración HD, es decir, las vibraciones ápticas. Vamos, que la Switch 2 sigue siendo compatible con los Joy-Cons de la Nintendo Switch 1 y también con el mando Pro. Lo que es interesante es que, aquí viene algo muy interesante, es que Vandal en su noticia dice que efectivamente el mando Pro es compatible con la Nintendo Switch 2, pero que no están seguros de si los Joy-Cons son compatibles. ¿Por qué? Por el siguiente detalle que os voy a comentar, porque es muy interesante. Los nuevos Joy-Cons se conectan a través de un imán. Esto es súper interesante, o sea, se conectan con un imán, se acoplan con un imán. Entonces, ¿qué pasa? Lo que es interesante es que esta información la reveló Vandal, pero precisamente a Vandal le faltó la información de que efectivamente los Joy-Cons se pueden conectar por Bluetooth, como el mando Pro. Entonces, me hace gracia como Vandal menciona que sí, los mandos nuevos de Nintendo Switch 2 se conectan por imán, pero no saben si los Joy-Cons originales se pueden acoplar. ¿Por qué? Porque les falta esa información. Por eso es interesante, por eso yo creo que esto es real. Switch 2 tendrá retrocompatibilidad con Nintendo Switch 1, pero los cartuchos de Nintendo Switch 2 serán diferentes y no cabrán dentro de una Nintendo Switch 1. Súper mega interesante. Me recuerda un poquito a ese caso de la Game Boy Color Game Boy Advance. Los cartuchos de la Game Boy Color eran así, los de la Game Boy Advance eran así. ¿Y qué pasa? Los cartuchos de la Game Boy normal entraban en la Game Boy Advance y tenían retrocompatibilidad, pero evidentemente los cartuchos de la Game Boy Advance no los podías meter en la Game Boy original, que yo sepa. Entonces, esto es más o menos muy parecido. Es decir, la Switch 2 será compatible con las tarjetas o con los cartuchos de Nintendo Switch 1, pero evidentemente las tarjetas de Nintendo Switch 2 no entrarán en la Nintendo Switch 1 físicamente, ¿no? Bueno, pues eso. Esto es interesante también. Los botones SL y SR de los Joy-Cons serán metálicos y hay un nuevo botón detrás de cada Joy-Con. Hay un nuevo botón adicional, pues por aquí atrás, como esto de aquí, ¿vale? Un botón adicional. Seguramente, pues para hacer ciertos atajos o no sé, no sé para qué será, pero ahí está. Aquí viene más información interesante. También hay un nuevo botón debajo del botón de Home del Joy-Con derecho. Hay un botón adicional y no sabemos para qué sirve. ¿Qué será ese botón? Interesante. Luego, el dock sigue teniendo USB tipo C, ¿vale? Un puerto USB tipo C. Y esta vez sí que sí puede tener imágenes 4K. Es decir, que el dock tiene una salida 4K. Interesante. Lo que es la patilla de la consola. Sabéis que las Nintendo Switch tienen esta patilla de aquí, ¿vale? Pues que ahora tiene como unas cosas, unos escalones para que tengas más precisión a la hora de poner esa patilla. ¿Ok? La pantalla es más grande, alrededor de unas 8 pulgadas. Y la resolución se ha mejorado a los 1080p. La resolución interna de la pantalla de la Nintendo Switch 2 es 1080p. Interesante. ¿Vale? Evidentemente, esto no es verídico. No es real. No puedo decir que sea real porque no puedo decirlo. O sea, no es veraz, ¿vale? No está verificada esta información. Pero yo creo que sí que puede ser real porque precisamente, qué curioso, ¿no? Y ahora muchos diréis, pero ¿cómo narices estos fabricantes de accesorios tienen información de Nintendo Switch 2? Pues fácil. Porque quieras o no, Nintendo colabora con algunas de estas empresas. Trabajan con ellas porque precisamente a Nintendo le interesa que se hagan accesorios de la Nintendo Switch tanto 1 como Nintendo Switch 2. A Nintendo le interesa. Entonces, ¿Nintendo qué es lo que hizo? Y esto es lo que dicen también muchos rumores de este tema de la Nintendo Switch 2 y de los fabricantes de accesorios. Y es que lo que se dice es que los fabricantes tuvieron la posibilidad de tocar la consola pero de no poder verla. Es decir, que les pusieron una caja, ¿vale? Y dentro estaba la Nintendo Switch 2 y esta gente, los directivos de estas empresas, de fabricantes de accesorios, podían meter las manos dentro de las cajas pero no podían ver absolutamente nada. Y se explica que básicamente esto es para mantener el secretismo. Nintendo lo hace para mantener el secretismo y pues para que no se revele información tal cual de la Nintendo Switch 2 para que no haya ninguna imagen filtrada, ninguna foto, ni cosas así raras. Entonces, Nintendo lo hace técnicamente por eso. Ahora, vosotros si queréis creerlo, estáis en vuestro derecho de creerlo, al igual que estáis en vuestro derecho de no creer esta información. Pero simplemente me llama la atención cómo se juntan tantos rumores al mismo tiempo que además vienen de diferentes fuentes. Entonces, empezamos con Vandal y luego de repente Movapad, que de hecho precisamente Movapad escribió esto antes de Vandal. Entonces, me llama la atención que justo antes de Vandal esta gente haya salido a dar esta información. Me llama la atención, ¿sabes? Entonces, oye, mira, yo no sé qué va a pasar. Lo que sí sé es que efectivamente me da la sensación de que esta consola no la vamos a ver hasta 2025, como muy temprano a finales de este año, pero yo creo que no va a salir a finales de este año. Se dice y se rumorea también que Nintendo quiere sacar la Nintendo Switch 2 con un catálogo de videojuegos bastante fuerte y pues eso se consigue esperando. De hecho, yo creo que tanto PlayStation como Xbox tuvieron que haber hecho lo mismo con PlayStation 5 y Xbox Series X. Creo que tuvieron que haber esperado un año o dos incluso para sacar esas consolas con un buen catálogo porque, no sé, como que esta generación de consolas le ha costado muchísimo arrancar. Y creo que Nintendo se lo está tomando con mucha calma y con mucha paciencia porque quieren sacar la Switch 2 en el momento adecuado, con un catálogo de videojuegos potente y que realmente haya ese juego vende consolas. Yo creo que Nintendo está esperando para ese momento en particular. Yo ya os digo, yo tengo una sensación de que hay algo de verdad en todo esto y por encima resulta ser que también hay mucha información de que Samsung está muy involucrada en la fabricación de la Nintendo Switch 2. Así que, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Hay gente que ya está diciendo que la Switch 2 es equivalente a una RTX 3060 y cosas así. Yo creo que la gente se está precipitando mucho en algunas cosas, pero hey, a lo mejor es cierto o no, no lo sé. Vosotros decidme vuestra opinión. Si habéis llegado al final del video, dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita y recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos en el siguiente video. Chaito chicos, chaito, chaito. Chaito.